Otra vez con la pelota se viene Enzo Pérez La van a sacar para Barco, acompaña para adentro Aliendro Barco, buena pelota para Aliendro, lo tira y está Beltrán exigido Aliendro mete el centro, va para Beltrán, de frente está Milton, Milton para Nacho, vino al centro Diferentes funciones, ya lo explicaremos Espera que se viene con la pelota Aliendro Barco, no alcanzaba para allá Nardelli Sigue con la pelota, atraviesa ahora River La entregaban para Enzo Pérez La metía para Milton Casco Casco, Nacho, rebota para Aliendro, Beltrán, que bueno Señor, que ya se metió a los hinchas de River en el bolsillo Nacho Fernández Enzo Díaz Pelota para Barco, ahí le gusta jugar a Barco Este es Barco, acompaña a Beltrán para adentro, va hacia atrás Ahora para Díaz, viene al centro de Nacho, no viene, viene al centro Al área, la busca Milton, pégale de aire La bajaba Milton, no se animó a la volea, la quería Aliendro Se metía para Milton Casco Se va cerrando para adentro Aliendro, aquí la tiene Barco Buena devolución para Beltrán, buena para Barco Me gusta para afuera Nacho, 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 Nacho Ahí va Nacho, centro, atrás El toque de Barco para Beltrán fue una delicia Fue lo que promovió la aceleración de la jugada De la Cruz, la pelota viene para Nacho Fernández Ahí está Nacho, Beltrán está en el área Sigue Nacho Lo busca Enzo Díaz, va para Enzo Díaz O sea, es que no le devolvió la pared De la Cruz Acompaña Enzo Pérez Se juega Pablo Díaz Díaz Muy bien Pablo Díaz Con qué elegancia sale el chileno La dejó para Beltrán Rebotó para que se vaya a Barco Y esto vale, y está el segundo Se hace bien, va la pelota para Nacho Fernández Acompaña a Beltrán Y está de la Cruz Ahí va Nacho, atrás se tira a Barco Vino al centro, busca pie Señores El arquero que Sigue Pablo Enzo Díaz Se ha adelantado por lo menos 20, 30 metros Colón en el campo Enzo Pérez Acompaña a Beltrán para afuera Vino para Barco Otra vez ahora para Beltrán Me gusta Nacho Y me gusta para afuera Milton Si lo ven a Milton Me gusta libre Milton Libre, libre, libre Que sea de Milton Milton no se animó al arco Ya va a salir El arquero chico Termina revoleando la pelota Paolo Gols La pelota vendrá para Nacho Fernández Vino al centro Para Beltrán Gol Gol Gol